El 17 de enero de 1994 se implementaron por primera vez los parquímetros en la capital del país. El entusiasmo de entonces fue grande. Las máquinas prometían ordenar el caótico y sobrecargado tráfico vehicular. Además, ofrecían un espacio seguro para estacionar por un máximo de cuatro horas sin pagar demasiado. El precio variaba de acuerdo a la zona. Si se encontraba un parquímetro de color verde, el monto por cada hora era de 950 guaraníes y el espacio solo podía ser ocupado por dos horas. Si la máquina era naranja, se abonaba a 600 por cada hora y el lugar podía ser utilizado por un máximo de 240 minutos. Si el aparato era azul, el monto a abonar era de 700 guaraníes y se podía depositar solo hasta dos fichas a la vez. Recurrí a la máquina para obtener el boleto. Empezaba a correr el tiempo y uno tenía que poner la boleta dentro del vehículo. Estos parquímetros dejaron de funcionar durante la gestión del entonces intendente de Asunción, Carlos Filizola, porque como siempre, algunos quisieron avivarse y se rehusaban a pagar los montos establecidos por cada hora. También la manipulación que fueron objeto de estos aparatos por gente que según dicen lo hacía para no pagar, introduciendo otros objetos metálicos que pudiesen activar el equipo sin pagar, sin comprar la ficha correspondiente. Durante los primeros años, la implementación de los parquímetros fue un alillo para los ciudadanos, aunque en los últimos años pasó a ser un dolor de cabeza, especialmente para aquellas personas que se excedían con el horario y encontraban sus autos inmovilizados por un cepo y con una gran multa que abonar para recuperar el vehículo.